Hablando de nivel, no solamente irnos de viaje, ¿a dónde nos va a llevar esta diosa? ¡Sálvanos, Virgen! Porque nosotros estuvimos comiendo. ¡Virgen! ¡Negro! ¡Buen día! ¡Buen día, América! ¡Feliz cumple, mi cuate! ¿Cómo estás? ¡Súper! ¡Vamos, Vip! ¡Súper! Ya te veo comiendo. ¡No largase el diente! ¡Un minuto! O sea, que el único día que me paso de la raya en todo es mi cumpleaños. Y la comida es lo primero. ¿En todo? ¿Tomás también tu cumpleaños? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¿Y tomar no? No, él no consume. ¿Comer sí? ¿Cosas ricas? Sí, sí, sí. Todo lo que se pueda comer, voy a comer. Bueno, y en este informe vamos a tener un poquito de todo. Porque vamos a tener un poquito de ruinas. Vamos a Tulum y después vamos a Playa del Carmen, donde también vamos a comer un poquito. Así que vas a estar de parabienes. Así que sellamos pasaporte y nos vamos a México con destino Tulum y Playa del Carmen. ¡Vamos! ¡Vámonos! Acá están. Bueno, y acá llegamos a través de esta muralla que tiene 6 metros de ancho y millones de años de historia. A esta ciudad que se llama Tulum, que era el centro comercial y fortificado de la historia, de la cultura maya, que es un mundo muy mágico. Que hicieron toda una fortificación para salvarse de los españoles y era muy difícil navegar sobre el segundo banco de coral más largo del mundo. Este es el castillo donde se usaba como faro. Entonces, cuando veían las naves que eran españolas, apagaban todo y los barcos se encallaban. Por eso hay tantos barcos hundidos. Y era el corazón del comercio marítimo y terrestre de la zona. Se construyó así con forma de cuadrilátero para hacer un mundo ordenado, hecho de iguales condiciones para hombres que para dioses. Miran lo que es el agua. Espectacular. Ese es el faro. Que quieras o no, yo les recomiendo que bajen y se den un chapuzón porque realmente vale la pena. Mira, miren esto. Esta es la figura del dios descendiente. Bueno, y aquí empieza, que es el dios Kukulcán. Kukulcán, sí, correcto. Kukulcán, que para ellos era el de la sabiduría y el creador. Entonces, es muy importante esto porque acá, sí, que empieza como una controversia porque dice que los mayas tuvieron contacto con los extraterrestres. Extraterrestres a sí mismos. Entonces, bueno, hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no, pero la verdad que da para pensar. Porque con esos cálculos especiales, la construcción. Todo está milimétricamente bien hecho y en esa época era imposible que se pueda llegar a esa perfección. La construcción de los mayas. Ahora estamos viendo el cenote de los ojos, que, bueno, es obviamente el legado de millones de años de las filtraciones de agua, aguas heladas, transparentes, que ahora lo disfrutamos haciendo snorkel. Pero para ellos era un portal al inframundo. Ah, ¿así? Sí, sí. Ahí se comunicaban con el dios Chak, que es el dios de la lluvia. Bueno, acá, bueno, ya estamos muy siglo XXI. Vigi, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho esto porque cuando hablamos de México, la gente lo primero que te dice es Cancún. Claro. O DF o lo que sea. Pero hace unos años, hace dos, tres años por ahí, Tulum es el boom ahora. Es el boom. Sí, antes era como el boom porque estaba enfrente, digamos, a donde paran los cruceros, ¿no? Entonces la gente lo veía un poquito con recelo, pero ahora la gente va a Tulum y se maravilla. Porque aparte, una de las cosas que, bueno, el tiempo es tirano, entonces pasa muy rapidito. Pero también hay pinturas rupestres donde aparecen estos seres extraterrestres. Así que hay que ver y leer un poquito. A mí me parece como muy mágica toda esta cultura, ¿no? Y más todavía porque, según dicen, ¿verdad? Lo que pasa es que las pirámides mayas, las pirámides aztecas y toda esta zona, por así decir. A ver, vos te pones a analizar y son muy parecidas a las pirámides de Egipto. De Egipto. Solamente que las pirámides de Egipto tienen punta, estas no. Y cómo puede ser que estando tan lejos, uno de los otros donde no había aviones, donde el traslado de un lugar a otro llevaba años, meses. Civilizaciones completamente diferentes. Una que surge en el desierto y otra que surge en la selva. Y cómo pueden haber tantas cosas que sean similares. Tanta similitud y tanta perfección, ¿no? En los cálculos. Porque después, bueno, vamos a ver en otro informe, Chachanitzá, donde con los equinoccios va bajando esa forma de serpiente. Que recorre todo. Es increíble. Pero es que te da para leer y te quedás, a mí me pasó de quedarme horas y horas leyendo y realmente es como muy mágico. Carmen, ¿qué encontramos de diferente de Cancún, por ejemplo? Bueno, Plaza del Carmen es la verdad que maravillosa. Es el centro, el corazón. Tiene vida y fiesta 24-7. Eso está bueno saber. Así que, sí, sí. ¿Para familia, para jóvenes, para qué? Para todos. Ok. En realidad, es un lugar que es maravilloso por el agua, no solamente por la naturaleza, los legados, sino que también la parte gastronómica. Es muy rica. Tiene todo, productos de mar, atún, langosta, langostino. Y tiene la salsa veracruceña, que es como, digamos, el secretito de las recetas. Bien ahí. Y según la cantidad de jalapeños que le ponga, es que vas a salir corriendo a tomar millones de agua o no. De eso estuvimos hablando justamente ayer, porque tenemos un cliente en el estudio hace tres días que viene de México, es mexicano, ¿verdad? Y le llevaron a comer por acá. Y le llevan a un restaurante y le dicen, oye, ¿no tienes picante? Pero de los que pican. De los que pican, claro. Y jalapeño potente. Y le dan uno, ¿verdad? No, esto no pica. Quiero uno que pique. Claro, porque va muy arraigado a su cultura, ¿no? Yo decía que, bueno, esta salsa está hecha con locote rojo y después se llama chile güero. Que dice güero le decían a la rubia, güerito también, que es el locote amarillo. Y vos decís, bueno, esta que no es tan de color, pero si vos le ves rojito, como ven un montón de platos ahí, esa es picante de verdad. Así que, bueno, hay que hacer caso. Recomendadísimo Tulum, Playa del Carmen, Gastronomía, Historia, Playa, para familias o de repente para una pareja o también, ¿por qué no solos o solas? Te preguntan. Hablando de justamente eso, ¿cuándo es temporada? Porque viste que hay familias que de repente no quieren ir en temporada. Ah, claro, que quieren tranquilidad. Bueno, en realidad hay un clima que es bendecido. Puedes ir durante todo el año, porque a mí me ha tocado de repente de ir en el invierno nuestro y tenés un verano de 26 grados, súper agradable. Así que en cualquier momento es oportunidad. Los precios no son caros. Acá la entrada a Tulum sale 4 dólares. Ay. Nada. Nada. Y siempre hay que mirar las promociones, porque en general, sábados y domingos son libres. Son gratuitas. Wow. Entonces la gente puede ir, puede ir con su familia. Y también Plaza del Carmen, lo que decíamos, ¿no? Que depende tu bolsillo. Porque podés ir a un restaurante, podés ir más alto, más bajo. Yo fui, acá mostré uno que se llama Aldea Corazón, que es muy lindo. Que a su vez tiene su propio cenote. Pero también te podés comprar tus cosas, ir caminando y ver el amanecer a la playa. Así que es para pasar a cuerpo de dioses. Un buen destino para el Día de los Enamorados, por ejemplo. Exacto. O sea que si de repente no llegó a hacer las reservas, ponga un vale con todo mi amor. Ahí está. Muy bien. Estamos con Virginia Negro, como siempre nos lleva de viaje. ¿Y dónde te ubicamos en redes sociales, Virgen? Así ya miramos todo. ¿Dónde te fuiste? En Instagram y en Facebook estoy como Virginia Negro Ubilla, que es todo mi nombre. Muchísimas gracias por la presencia. Y por supuesto, una vez más, cerramos pasaporte y nos fuimos de viaje.